Nos vemos ya, este es mi último día en Europa y nos vemos en El Salvador. Mis conferencias inician en México, pero la verdad es que la patria nos llama el jueves. No importa si usted no va, pero yo he desviado todo mi rumbo para ir a manifestarme. No importa si soy el único que va a estar ahí o hay 10, pero hay que cumplirle la patria. Así que, si usted no sabe, pues ahora lo sabe, que este jueves vamos a estar ahí en la manifestación, en la asamblea legislativa para que aprueben lo que es el plan control territorial. Un pueblo organizado es un pueblo consciente. Así que nos estamos viendo allá y mientras tanto voy a irles enseñando también parte del recorrido que voy a hacer hasta llegar a El Salvador, pero primero hago una parada en México porque ya tengo que hacer unos trámites y nos vemos el jueves en El Salvador. Hasta pronto. Si bien es cierto, como muchos de ustedes, un día decidí salir del país y no de la manera quizás más cómoda como muchos tal vez lo han hecho. Salir en avión creo que es lo más bonito de todo y es lo más cómodo de todo en comparación en irte en un tren, irte caminando o agarrar tu primer paso. Un bus desde la terminal que te llevará hasta frontera con Guatemala y empezar por primera vez el inicio de los transbordos de buses más grandes que vas a tener en tu vida. Como vuelvo a decirlo, como muchos y a la vez como muy pocos que nos fuimos del país y que regresamos y que incluso que nuestro estatus migratorio es estable seguimos luchando por un país que nos ofrezca las oportunidades para todos aunque quizás muchos ni siquiera pensemos en regresar, volver a vivir y tener una vida normal en nuestro país o quizás muchos si lo pensamos. Pero realmente a medida que he estado interactuando más con cada uno de ustedes al ver las noticias, al encontrármelos en diferentes países me doy cuenta que muchos quieren un país bonito, uno hermoso para dejárselo a los demás porque muy pocos, pero muy pocos piensan en volver. En mi caso personal, yo lucho por un país mejor para los hijos de mis amigos los hijos de mis suscriptores, mis propios suscriptores. Yo realmente, cuando me fui por primera vez de El Salvador no fue como yo se los he dicho, buscando dinero, buscando el materialismo buscando carros, buscando zapatos Nike, camisas Adidas, pantalones de marca calzoncillo Calvin Klein, en sí la primera vez que yo me fui del país fue porque estuve buscando algo que todos deberíamos de iniciar la búsqueda y es del ser, del potencial que todos llevamos adentro. En aquel momento, a principios del 2000, me empezaba a dar cuenta que la sociedad en la que yo me estaba desenvolviendo no iba a poder desarrollar las ideas que yo poseía y fue ahí donde, como muchos de ustedes, me lanzé la búsqueda a buscar esa oportunidad que me permitiera desenvolver todas las ideas que en mi cabeza parían cada noche. Aún así, aunque mi mundo, al cual prácticamente le dedico una buena parte de mi vida y es a la misticidad, al misterio de Dios, a la espiritualidad, al mundo extraterrestre el de la conspiración, a los saberes ocultos, a la ciencia de Dios aunque le dedico una buena parte de eso, jamás pude olvidar mi país y siempre, como me están viendo, cada vez que viajaba a algún país de Sudamérica siempre agarraba el GPS que aparece en los aviones y siempre señalaba El Salvador siempre fue mi objetivo señalar El Salvador porque siempre he creído que nosotros podemos darle mucho al mundo y que a lo largo de la vida que empezamos a tener en El Salvador si bien es cierto, fueron muchas carencias tanto carencias de conocimiento, de oportunidades para educarte de poderte expresar, porque si te expresabas en tu forma de vestir eras perseguido si te peinabas de una manera, eras perseguido hubo un tiempo en donde hasta ser joven pareciera ser que era un delito y eras prácticamente en medio de un tiroteo entre si eras joven, policías te confundían con pandilleros, con delincuentes o incluso, en el extremo, con algún partido político pensando que eras diputado y esa misma juventud también, por el lado contrario algunas maras y pandillas nos confundían entonces estábamos en medio de un tiroteo yo lucho cada día en cada noticia que yo publico para que nosotros cambiemos nuestras mentalidades ahora lo he confirmado ahora que me he paseado por San Salvador me doy cuenta que un árbol de navidad y muchas luces una vez al año es muy difícil que queramos o que se intente cambiar la mentalidad de los capitalinos y eso lo voy a decir a partir del otro video que ustedes van a ver porque me fui a ver lo que muchos salvadoreños no quieren ver también vimos prácticamente una radiografía de la idea de cómo piensa Ernesto Mason yo creo que lo que yo decía y los adjetivos a los cuales yo me refiero al futuro exalcalde de San Salvador la verdad más certeros no pudieron ser pero quiero recordarles a todos ustedes que un país jamás dejará de ser tercermundista si su gente no empieza a educarse si su gente no empieza a organizarse porque un pueblo organizado es un pueblo consciente este jueves en la mañana yo estaré manifestándome porque he venido para eso he cambiado totalmente el itinerario que tenía para mis labores en México para este próximo jueves estar ahí ser de los primeros incluso me lo estoy planteando que ni siquiera llegar cuando ya están todos sino incluso llegar mucho antes que cualquiera porque a mí no me interesa tomarme las fotos que sepan que yo estuve ahí a mí me interesa incentivar a todos a que nos movilicemos a todos aquellos que hemos dicho que en alguna vez hemos amado a nuestro país me interesa que lo expresemos de tanta teoría creo que ya estamos hartos y que es momento de accionar y que si yo lo hice cruzándome el Atlántico si yo lo hice incluso perdiendo un vuelo porque lo tuve que perder y comprarme uno nuevo que era el de México El Salvador perdí ese vuelo porque realmente lo tenía para el miércoles pero me puse a evaluar y la verdad que El Salvador vale la pena vale la pena que esté aquí vale la pena que haya comprado un vuelo vale la pena que haya perdido uno vale la pena que a esta hora de la madrugada casi poco más de la media noche esté aquí con ustedes El Salvador vale la pena usted que me está escuchando vale la pena si no valiera la pena si yo no creyera que usted vale la pena a esta hora yo estaría dormido pero el desvelo que ustedes me provocan son la máxima motivación para crear este programa en donde no busco visualizaciones busco que usted despierte su conciencia busco que usted se dé cuenta que si habemos salvadoreños que venimos desde el otro lado del mundo a manifestarnos por un día por un país que todos merecemos porque usted no lo puede hacer si en este caso particular lo he hecho yo porque usted no va a poder hacerlo yo estoy luchando para que usted tenga un mejor país quizás uno muy parecido en donde yo vivo porque el amor al prójimo es eso que muchos vivan bien como yo vivo pero que usted también empiece a luchar por el país que usted quiere tener en estas próximas en estas próximas elecciones usted tiene dos invitaciones a transformar al país o a seguir insistiendo que nos gobiernen los mismos de siempre este viaje me permitió muchísimo reflexionar realmente en que si uno de nosotros dejara la teoría de amar al país y accionara nosotros seríamos una potencia mundial incluso seguro estaríamos en el grupo de los G20 de esos que controlan el mundo que deciden ahí estaríamos en esta navidad reflexione en vez de que usted le regale una feliz navidad a su amigo a su novia regálele una feliz navidad a nuestro país y le regale navidad manifiestese este jueves por medio de sus redes sociales si no puede estar presencialmente en todo eso que he venido me he encontrado también ustedes saben la belleza salvadoreña eso que que nos motiva a muchos a ser mejores a educarnos incluso algunos hasta a trabajar así que les voy a poner este breve video que grabamos ahí espontáneamente y estamos vacilando con estas con estas chavas porque usted que está en el exterior también estoy seguro que le va a gustar mucho a ver cómo es que esta amiga venía de España la otra venía de Costa Rica y yo que venía de Suecia e hicimos esa fusión de compartir nuestras nuestras vivencias y entonces vea usted cómo es que nos llevamos también al menos en ese en el vuelo escuchen bueno amigos aquí vamos en el avión y nos hemos encontrado a a dos salvadores como te llamas Alejandra Lara bueno Alejandra le va a recomendar los mejores moteles del salvador pues no no me recuerdo los nombres y los precios no tampoco no me recuerdo o sea bajo te llevan eso no se puede decir mal caer yo no puedo no me puedo yo prefiero un motel que un hotel y por qué porque es más barato cuánto vale pues como 12 dólares no está diciendo que no sabía no yo estoy haciendo un aproximado pero mitad y mitad o la cuota fija no todo todo y que te dan en los moteles no pues no sé yo estoy de a dormir al caer y vos como te llamas Ceci Marrufín Ceci Marrufín Ferrufino no puedes pronunciar la R Ferrufino Ferrufino bueno y a dónde venís de Costa Rica y qué fuiste a hacer allá o solo te fuiste ¿verdad? fue muy sola pero ya regresó acompañada ¡ah chinga! ¡no te la cortó al grupo! ¿ya te sirve el motel? ¿dónde quedaste? ¿y a dónde te vamos a quedar? ¿recomendar el motel? pues que no me acuerdo se va sola y viene acompañada ya no, no fui a Putarena a Putarena está bien imagínate qué suerte esta chava el complemento se va sola bien acompañada y aparte aquí es la King la reina la reina de las ¿cómo se llama? la Queen la reina de los moteles de los moteles de Highkey Bay bueno espero que le guste todo el programa que vamos a hacer oiga aquí me van corrompiendo estas chavas ahora ya vamos enseñando actualizándolo él dice que no conoce yo ya no conozco de moteles la verdad le creen ¿y vos? jamás le creen tiene un peor tiene un peor que el novio nada el peor es nada el peor es nada eso es lo que quería sí la tengo sí sí y vos y vos no 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 Se puede grabar Se te grabó ahorita Ya está grabando, solo tienes que entrar a la ventana Pero vas a ver solo la aleta Está bueno este lado ¿Quieres tu vista aquella? No Estas mejor así ¿Y este para qué? Para Mozo ¿Para Mozo? Yo quiero que vea los rosaditos Sí ¿Cuántos seguidores voy a ganar? Voy a ganar Voy a ganar Por ir haciendo eso ¿Quieres que no lo pongas? Sí, quiero los seguidores Escribe un mensaje Que diga ¿Cuál es el avión? ¿Vas a recordarte el apellido Ferrupino? Ferrupino Voy a tomar No, no se dice ¿Tú lo quieres? Claro Así justo que aterricen No, pero así no te lo puedo poner Porque voy a salir casi encima de ella ¿Así o te lo paro? No, no, no me lo sigo Que vayunca Si No, no te lo pones No te lo pones ¿Horizontal? No te lo pones Ay, yo ¿Así? ¿Por qué así? Ah, porque la pantalla de tu teléfono No te lo pones O el teléfono Si es vertical No te lo pones 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 Si No te lo pones No te lo pones Si No te lo pones Exacto No, no te lo pones No te lo pones Ah, para el auto Ni para el auto Ni para mi hago estado Y qué bonito ese meme era ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A que hora lo voy a subir? Dentro de dos horas lo voy a editar, ahí se van a ver, ahí está con el papá. Ahí está, grabando ya para que vean que se está grabando. ¡Vaya! Van a salir con todas las fotos. ¡Saludos alguien! ¡Saludos! ¿Usted es el papá de ellos? Sí, pues sí. ¡El master! ¡El master ahí! ¡El master! ¡Dale! ¡Bueno, buenas noches! ¡Adiós!